¿Cómo te va Fabián? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos para todos, gracias por el espacio, muy contento. En este momento estoy cruzando a la Comunidad de Mitre, saliendo de la sede, acabo de tener una reunión con la Junta Electoral que pidió conversar conmigo. Bueno, y se oficializó la lista nuestra que era nuestra lucha. ¿Por qué con vos especialmente quisieron hablar aparte? Yo supongo que quisieron hablar conmigo, fue una reunión positiva en función de que hay una elección el domingo, de que se pueda hacer, tiene que ser totalmente pacífico todo. Me explicaron sus razones, yo les expliqué las razones nuestras, me explicaron que ellos nunca habían pasado por la cabeza prohibirnos, yo les dije a nosotros lamentablemente por algunas cosas que habían pasado en los últimos días, sí, bueno, cada uno escuchó su postura, con mucho respeto, nos dimos las manos todos, aclarando que es gente con la que hemos tenido muchas diferencias, pero justamente quiero yo valorar el hecho que nos dimos todos la mano, pensamos diferente, ellos están en la otra lista, pero bueno, lo claro que importa, Gustavo, es que hay elecciones el domingo, que hay que decir a las 11 de los rellenos a votar, y que nosotros finalmente fuimos autorizados, tanto la agrupación como los candidatos y la boleta. Qué bueno que la gente pueda elegir a su candidato. A quien le parezca. Claro. Claro, Gustavo. Un acto democrático. Sí, sí, yo, porque esto es lo más normal del mundo y parecía difícil en Independiente, así que me alegra que se toma esta decisión. ¿Qué manejas? ¿Manejas encuestas? ¿Tenés alguna expectativa? Sí, tengo, tengo, sí, pero no creo, porque creo que las encuestas se les lleva al viento, viste. No, yo tengo expectativas positivas en las recorridas que hemos hecho por todos lados, ha habido mucha más gente de la que esperábamos, la gente de la calle. Fíjate algo, bueno, a vos te pasa, Gustavo, lo informada que está la gente. Estaba acá cerca en Bertuti, de temprano, vine caminando a la sede dos veces, la gente en la calle estaba absolutamente informada, no me decían, te voy a votar, te van a dejar participar y te voy a poder votar. Claro, claro. La gente estaba totalmente ya no... Decime Fabián, vos si ganás el domingo, asumís el lunes, ¿no? Ganás el domingo, asumís el lunes. No, no sabemos todavía. Ah, no saben. No, no sabemos. Imagínate que si ganamos, si los suyos y los suyos nos acompañan, nos gustaría asumir ayer, pero no, supongo igual que no será corto el lapso en el cual las nuevas autoridades ingresaremos al club si ganamos nosotros. Pero igual tenemos ya decididas las 20 primeras medidas, la primera semana, pero no, todavía eso no llegamos. Lo único que sí empezamos a dar un minuto, y yo les planteé cómo trabajar para que... No sé si a vos te pasó como a todos, que en la fase 2021 hicimos una cola, uno y media para votar. Claro. Sí, 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 un acuerdo, me acuerdo. Sí, yo voté en caballito. Todos lo comentamos al aire. Voté en caballito, sí, claro. Lo que pasó a todos, un desastre. Entonces lo que hice un pedido de que dividamos a la gente por cada cinco mesas afuera para que no hagas la cola en la mesa 42, cuando te toca la mesa 3 y no hay nadie delante. Ayudar al socio a que pueda votar, porque nosotros creemos que va a haber mucha gente que va a participar. Y hoy es un día importante para Independiente también por el resultado, porque si le gana a Talleres, que es durísimo, rival, y le gana a Banfield... Mira, yo voy a decir una cosa así a favor, quiero decir algo a favor de la Junta Electoral. Yo de ellos me solicité cuando se publicaron los teléfonos el fin de semana, y yo con M.P. dije a la noche, el lunes, que me fudiaba que se hayan dado los teléfonos celulares de la Junta. Y quiero valorar algo de ellos. Este año iba a ser a las 19 y fue a las 10. Bien, para darle tranquilidad a los jugadores. Porque el equipo juega en todo de tres horas. Es el partido más importante que tenemos en mucho tiempo. Y yo me acuerdo como vos, me pongo nervioso por el partido, quiero que Independiente gane, y está bueno, hay que ayudar al plantel. A mí lo que más me molestaba anoche de esta demora era justamente... Un día antes del partido, claro, claro. Juega mañana Independiente, si jugaba, juega hoy. Era necesario demorar esto, hay que ayudar a los jugadores. Claro. Fabián, yo tengo que hacer una pregunta con respecto a si es masiva la concurrencia, si alcanza el tiempo, ¿por qué de 9 a 18? A mí me parece que lo positivo del diálogo que tuvimos recién con la Junta, porque quedamos en seguir conversando, los apoderados mañana y también todos, me parece que desde hoy se ha generado un clima que es lo que todos estábamos esperando de trabajo conjunto, porque también la oposición vamos a tener que ayudar a que la elección salga lo mejor para que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Para mí no va, estamos al filo. Yo hubiera hecho de 8 a 18, es de 9 a 18, pero nosotros, porque se quede tranquilo que quiero votar que lo vamos a dudar a que vote. Si está fuera de la sede de la tarde, lo vamos a meter en la sede para que vote. Digo, vamos a tener mucha gente nosotros mismos, los propios candidatos, como se están acá. ¿Y tenés algún miedo de los carnés de camioneros? Perdón, no te escuché. ¿Tenés algún miedo por los... viste que se habla. Se hablan de dos cosas, los carnés de camioneros... A ver, anoche a las... creo que me escribí con Gustavo a la una de la mañana, la última vez. Anoche pensé que estaba fuera de la elección. Entonces, bueno, ahora tengo la lista oficializada. Dejame pensar bien, elijo pensar bien. Fabián, si ganás las elecciones, yo te voy a traer un poquito más para acá, al terreno futbolero. ¿Falsioni seguirá siendo el entrenador de Independiente? Mira, primero con Julio, vos sabés la situación, cuál es, y además sucede lo siguiente. Nunca supimos por qué se fue, o por qué lo echaron. Nunca supimos por qué lo trajeron. Tenemos que sentarnos con Julio a conversar. Primero si tiene contrato o no. Esto que parece obvio no lo es el Independiente. Necesitamos saber si cobra, cuánto cobra, cómo es su equipo, todo. Hay que hablar con él, todo. Nosotros tenemos una idea de cómo el equipo tiene que, no es el equipo de Primera, todo Independiente, tiene que recuperar una filosofía, ayornada al 2022, pero bajo conceptos básicos. Hay equipos de fútbol a nivel mundial que juegan igual hace 70 años. Por supuesto no juegan igual, digo. No es lo mismo el Madrid de hoy que el Madrid de 1960. Pero quiero decir, hay conceptos. Parezco muy balazones, ¿no? Sí, sí. Pero muy balazones suena, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que Independiente tiene que recuperar un sentido de pertenencia de estilo de juego. Y sentarnos con él y charlar. Yo sé que aquí hay una gran interna, Mati Martínez que está en contra, lo sé. Pero bueno. Bueno. A vos también te vuelve loco con Transpansión y Mati Martínez. Oh, Mati Martínez es tremendo. Pero bueno, Mati... Nosotros nos matan. Lo liberamos a Doman y nos dedicamos al partido de hoy. Déjame una corrida. Gracias por todo, chicos, en serio. A la radio porque estuvo muy presente también todo el día. Y queremos que haya elecciones en todos lados. En todos lados porque esto tiene que ser democrático. Y no tiene que haber este miedo a votar. ¿Sí, Martínez? El que gana, gana y el que te retira. Así tiene que ser. Dejame la última cortita, Fabián. Gracias por todo. Porque justamente tiene que... Esperá, Fabián, que te pregunta Martínez. ¿Me escuchás, Fabián, ahí? Bueno, no, no. Te decía que la próxima, la última cortita tiene que ver justamente con la Copa Argentina. Te escucho más, Mati. Perdona, pues yo en la calle. A ver si lo pueden subir porque tiene que ver con la Copa Argentina, decía Fabián. Porque si ganás el domingo e Independiente pasa, vas a afrontar como presidente de Independiente la organización de la semifinal de Independiente. Si una de las primeras reuniones justamente va a ser reunirte con Tapia, hablar del tema de fecha y de sede, ¿no? No nos comamos la vaca viva. ¡Qué pregunta Martínez! ¡Hay que esperar, Martínez! Por favor. Acá no va a ganar y acá todavía no hubo una elección. Esperemos el lunes. Gracias, Fabián. Gracias, gracias. Abrazos, chicos. Gracias por todo, en serio. Gracias, tú. Gracias, Fabián. Gracias.